Muchas gracias Luis y seguimos con temas relacionados a la cultura porque la segunda semana de marzo precisamente en el Centro Cultural de San Antonio se comenzará a impartir un importante número de talleres para grandes y chicos. Danza, teatro, música y ballet son parte de los cursos que se llevarán a cabo en este lugar. Todo un éxito fueron los distintos talleres que se llevaron a cabo en el Centro Cultural de San Antonio durante la época estival, los cuales congregaron a grandes y chicos en torno al arte, la educación y la cultura. Hicimos talleres territoriales, finalizamos con la fiesta Los Gallardos, el embrujo, hicimos muestra de talleres allá y también intervención aquí en las actividades. Y precisamente debido a la buena respuesta por parte de los sanantoninos es que a partir de la segunda semana de marzo se realizarán 13 talleres para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en el Centro Cultural. Ya empezaron las convocatorias, son alrededor de tres semanas de convocatorias, se pueden preinscribir en la página oficial del Centro Cultural sanantonio.cl y ahí en la segunda semana ya aparece la selección final de quienes quedaron seleccionados. Breakdance, guitarra, ballet, teatro y danza son solo algunos de los cursos que se impartirán y para los cuales ya se encuentran abiertas las inscripciones en la página www.centroculturaldesanantonio.cl. Hola, los dejamos invitados a que participen en los talleres anuales y se pueden inscribir a través de la página del Centro Cultural o venir acá presencialmente. Importante oportunidad para grandes y chicos de ser parte de estos talleres que se prolongarán durante todo el año en el Centro Cultural de San Antonio.